Más de 5.000 llantas que se encontraban almacenadas en una bodega fueron consumidas por el fuego en Tepeji del río Querétaro. El incendio comenzó en los pastizales cercanos a la zona industrial, pero el viento provocó que las llamas se expandieran. El humo se podía ver a kilómetros de distancia. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.